Soy Victoria Cárdenas, esposa de Juan Sebastián Chamorro, preso político del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Me encuentro ahorita en Madrid y orgullosamente en Casa América el día de hoy, 10 de enero, denunciando la violación de derechos humanos de más de 170 presos políticos y demandando la liberación inmediata, incondicional y sin condiciones de nuestros familiares. Sí, el proceso electoral, el 7 de noviembre en Nicaragua hubo una farsa electoral ya que no hubo elección, no hubo por quién elegir. El régimen decidió secuestrar a toda la oposición. De los 10 candidatos presidenciales, 7 están secuestrados y 3 en el exilio. Así que el día de hoy es una toma de posesión ilegítima con 170 presos políticos en las cárceles de Nicaragua. Estos presos políticos son inocentes y se encuentran en indefensión total ya que sus casos están suspendidos y están detenidos indefinidamente. Fue secuestrado por traición a la patria y el único juicio que ha tenido es por menoscabo a la integridad nacional. Es la única vez que ha podido ver a su abogado porque después de eso, como te decía, no ha tenido acceso a él y está en indefensión total porque sus juicios están parados y están detenidos indefinidamente. Lamentablemente yo no lo puedo visitar ni puedo regresar a Nicaragua ya que por exigir su liberación y el resto de presos políticos Berta Baye y yo hemos sido también acusadas de traición a la patria. Así que si voy a Nicaragua correría el mismo riesgo de mi esposo de caer presa. En Cómo Están estuvieron 84 días desaparecidos lo que significa que por ese tiempo no sabíamos ni cómo ni dónde estaban. Cuando comenzamos a pedir prueba de vida, los mostraron y después del tiempo para acá han permitido solo cuatro visitas y entre esas cuatro visitas han estado incomunicados por largo tiempo lo que constituye tortura en el derecho internacional. Las condiciones adentro son muy precarias, no tienen ni lo básico. Nos dimos cuenta cuando nos aparecieron que no tenían inodoros en su celda. La comida es muy mala, todos generalizados han perdido peso. Me dice mi cuñada que si debo entrar a mi esposo por esta puerta no lo reconocería. Hay personas que han perdido hasta 90 libras y están ya en el borde de la desnutrición. Hay personas que están perdiendo dientes por afecciones a la salud. Hay personas que tienen manchas en los ojos, están perdiendo la vista. Hay personas que están teniendo problemas mentales. Una persona no se acuerda de si tiene hijos, del nombre de sus hijos. No sabe si ha comió, si se lavó los dientes. Hay personas que tienen enfermedades crónicas, no tienen intestino, son operados de corazón abierto y no se les da el seguimiento. No hay médicos especializados que les dé el seguimiento. Hay una persona actualmente que se encuentra en el hospital gravemente enfermo. Entonces, lo que te digo es que cada día en esa celda, nuestros familiares están en un riesgo profundo. Y cada día las afecciones a la salud que pueden tener pueden ser irreparables. Hay personas que se encuentran aisladas durante estos siete meses que solo han podido ver a sus interrogadores. Entonces, son condiciones muy malas. Luces encendidas 24 horas o penumbra 24 horas. Muy poco acceso al sol entre 10 y 15 días, 10 minutos. Entonces, como te digo, además de que están presos injustamente, están en condiciones inhumanas que violan todos los derechos humanos en Nicaragua. Existen más de 170 presos políticos en Nicaragua. Algunos estaban desde antes del 2018, el resto del 2018 para acá. Y ya con el tema electoral, en mayo a la fecha, más de 40 personas en esta nueva cárcel de auxilio judicial que se llama El Chipote. Y sí, todos son presos políticos y todos están ahí por alzar la voz, por querer una Nicaragua en democracia y por querer tener un proceso electoral que nos llevara a esta transición pacífica. Cero. No existe libertad de expresión. Todos los periódicos han sido clausurados. No se permite hablar en contra o diferir del gobierno. Alzar una bandera en la calle es prohibido. Yo estuve en Washington en una reunión y no pude evitar llorar cuando estuve en una plaza llena de banderas. Entonces, no existe libertad de expresión. Cero. Y derechos humanos son violados de todas formas. Y es por esto que te digo que ya en Nicaragua no es solo una crisis sociopolítica. En Nicaragua estamos viviendo una catástrofe humanitaria. Y es por eso nuestro llamado, nuestro grito a la comunidad internacional que como nicaragüenses hemos hecho lo posible en estos últimos tres años de querer hacer un cambio pacífico. Pero no se nos ha dado la oportunidad. Por eso necesitamos que la comunidad internacional, los países como España, a quien agradecemos mucho, tomen medidas coordinadas para juntos presionar al régimen de Daniel Ortega para que libere a nuestros presos políticos que son inocentes y están sufriendo violaciones de derechos humanos todos los días. Y cada día que pasan ahí, la vida de ellos está en riesgo. Sí, lo que Daniel Ortega luchó para derrocar es lo que él se ha vuelto. Él se ha vuelto una dinastía que tiene 40 años en el poder y ahorita demostró con el secuestro de toda la oposición que no piensa dejarlo por ningún motivo. Yo estoy aquí y trabajo juntamente con Berta Valle para representar a todas las familias de presos políticos y alzar la voz por todos nuestros familiares que están presos injustamente. Y lo que queremos es que la comunidad internacional vea la urgencia de actuar en conjunto para lograr esta liberación de los presos políticos de Nicaragua. Como te decía, esto no solo es una crisis sociopolítica, esto es una crisis humanitaria. Son seres humanos que están sufriendo y que su vida corre riesgo. Gracias. 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 Gracias.